Harry Potter y la Piedra Filosofal, Capítulo 5, Parte 3 Después de la veloz trayectoria, salieron parpadeando a la luz del sol fuera de Gringotts. Harry no sabía a dónde ir primero con su bolsa llena de dinero. No necesitaba saber cuántos galeones había en un peso para darse cuenta de que tenía más dinero que nunca, más dinero incluso del que Dudley tendría en toda su vida. Deberías comprarte el uniforme, dijo Hagrid señalando hacia Madame Malkin, túnicas para todas las ocasiones. Oye, Harry, ¿te importa que me dé una vuelta por el caldero chorreante? Detesto los carros de Gringotts. Todavía parecía mareado, así que Harry entró solo en la tienda de Madame Malkin sintiéndose algo nervioso. Madame Malkin era una bruja sonriente y regordeta, vestida de color malva. ¿How works, cuerpo? Dijo cuando Harry empezó a hablar. Tengo todo el equipo. En realidad, otro muchacho se está probando ahora. En el fondo de la tienda, un niño de rostro pálido y puntiágudo estaba de pie sobre un banquito mientras otra bruja le ponía alfileres en la larga túnica negra. Madame Malkin colocó a Harry en un banquito al lado del otro, le deslizó por la cabeza una larga túnica y comenzó a marcarle el largo apropiado. Hola, dijo el muchacho. ¿También Hogwarts? Sí, respondió Harry. Mi padre está en la tienda de al lado comprando mis libros y mi madre ha ido calle arriba para mirar las varitas, dijo el chico. Tenía voz de aburrido y arrastraba las palabras. Luego voy a llevármelos a mirar escobas de carreras. No sé por qué los de primer año no pueden tener una propia. Creo que voy a molestar a mi padre hasta que me compré una y la meteré de contrabando de alguna manera. Harry se acordó de Dudley. ¿Tú tienes escoba propia? Continuó el muchacho. No, dijo Harry. ¿Juegas al menos al Kiddich? No, dijo de nuevo Harry, preguntándose qué diablo sería el Kiddich. Yo sí, papá dice que sería un crimen que no me eligieran para jugar por mi casa y la verdad es que estoy de acuerdo. ¿Ya sabes en qué casa vas a estar? No, dijo Harry, sintiéndose cada vez más tanto. Bueno, nadie lo sabrá realmente hasta que lleguemos allí, pero yo sé que seré de Slytherin porque toda mi familia fue de allí. ¿Te imaginas estar en Hufflepuff? Yo creo que me iría. ¿No te parece? Um, contestó Harry, deseando poder decir algo más interesante. Oye, mira a ese hombre, dijo súbitamente el chico, señalando hacia la vidriera de delante. Hagrid estaba allí, sonriendo a Harry y señalando dos grandes helados para que viera por qué no entraba. Ese es Hagrid, dijo Harry, contento de saber algo que el otro no sabía. Trabaja en Hogwarts. Oh, dijo el muchacho, he oído hablar de él. Es una especie de sirviente, ¿no? Es el guardabosque, dijo Harry. Cada vez le gustaba menos aquel chico. Sí, claro, he oído decir que es una especie de salvaje que vive en una cabaña en los terrenos del colegio y que de vez en cuando se emborracha, trata de hacer magia y termina prendiendo fuego a su cama. Yo creo que es estupendo, dijo Harry con friudad. ¿Eso crees? preguntó el chico, haciendo una mueca. ¿Por qué está aquí contigo? ¿Dónde están tus padres? Están muertos, respondió en pocas palabras. No tenía ganas de hablar de ese tema con él. Oh, lo siento, dijo el otro, aunque no pareció que le importara. Pero eran de nuestra clase, ¿no? Eran un mago y una bruja, si es eso a lo que te refieres. Realmente creo que no deberían dejar entrar a los otros, ¿no te parece? No son como nosotros, no los educaron para conocer nuestras costumbres. Algunos nunca habían oído hablar de Alwart hasta que recibieran la carta. Imagínatelo. Yo creo que debería quedar todo en las familias de antiguos magos. Y a propósito, ¿cuál es tu apellido? Pero antes de que Harry pudiera contestar, Madame Malkin dijo, Ya está listo lo tuyo, guapo. Y Harry, sin lamentar, tener que dejar de hablar con el chico bajo del panquito. Bien, te veré en Hogwarts, supongo, dijo el muchacho, arrastrando las palabras. Harry estaba muy silencio mientras comía el helado que Hagrid le había comprado. Chocolate y frambuesa con trozos de nueces. ¿Qué sucede? Preguntó Hagrid. Nada, mentió Harry. Se detuvieron a comprar pergamino y plumas. Harry se animó un poco cuando encontró un frasco de tinta que cambiaba de color al escribir. Cuando salieron de la tienda, preguntó, Hagrid, ¿qué es el kiddich? Vaya, Harry, aún me olvidó de lo poco que sabes. No saber qué es el kiddich. All right, I've got to stop for now. More later.